El Consejo de Administración del Querétaro Fútbol Club 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 Así como un agradecimiento especial por su dedicación y esfuerzo que siempre nos pidió Independientemente de lo anterior, que siempre contamos con ese apoyo, con ese respaldo Debemos reconocer que la vida de las personas y la vida de las instituciones se integra por ciclos Ciclos que tienen un principio y una terminación Hoy nos ocupa agradecerle al licenciado Zulita su participación Dar por concluido su ciclo y reiterar nuestra amistad, agradecimiento Y nuestros mejores deseos en las nuevas tareas profesionales que habrá dentro La terminación de las labores del licenciado Zulita corresponde también a la evolución propia del equipo querétaro Y a tratar de llevarlo a los mejores niveles que se merece la afición querétaro Para el licenciado Zulita, en nombre del Consejo de Administración y de la Directiva Nuestro agradecimiento, nuestro aprecio, nuestro respeto y nuestros mejores deseos Gracias Así será Les traigo la palabra al licenciado Zulita que seguramente tendrá algo más que arreglar en este momento Muy buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación Y digo amigos porque durante muchos años nos hemos visto día a día Nos hemos visto partido a partido También agradecerle a Milka, representante de la asistencia por estar acá Pues como todos ustedes saben el motivo de esta ruta de prensa Es para anunciar el común acuerdo con los contadores José Luis Eduardo Tapia, con el contador José Antonio Marco Rico Nos hemos decidido dar por también a esta relación Yo no tengo otras palabras más que de agradecimiento, de gratitud Para, con el contador José Antonio Marco Rico Por el apoyo que me brindó, por la confianza que me brindó Durante toda mi gestión, igualmente para el contador José Luis Alvarado Durante este tiempo vi mi mayor esfuerzo Intenté hacer las cosas lo mejor posible Como ser humano seguramente me equivoqué Con la afición me voy agradecido Agradecido por el apoyo que me brindó También por cuando se me criticó Por las mentadas de madre que también en alguna ocasión me merecí Con los amigos de los medios de comunicación Por supuesto también agradecido de todo el apoyo que me brindaron durante este tiempo Hoy espero que esta situación que hoy se da Sea un revulsivo para que el equipo esté donde tiene que estar Todos los días yo los veo trabajar duramente Los veo entregarse cada entrenamiento, cada partido Y por circunstancias los resultados no se han dado Decir también Que mi reconocimiento para el contador José Antonio Rico Para el contador José Luis Alvarado Por este esfuerzo que hacen Porque permanezca un equipo de primera división En Querétaro Que Tanto tiempo en el fútbol Me dice que no Pocas personas Ponen su patrimonio en juego Que ponen en su bolsa Para que exista fútbol de primera división Así que mi reconocimiento Y decirle a la visión Que hoy más que nunca el equipo Necesita el apoyo Necesita De todos ustedes Y de hoy en adelante Pues bueno yo Me compartiré En el primer aficionado Que irá a apoyar a los gallos Espero que les salga bien Soy el primero que quiere Que los resultados se den Que los resultados sean positivos Que tenga la afición Los resultados Y el equipo que merecen Porque son la mejor afición Me voy triste por supuesto Por este cariño Que se convirtió en En mi pasión Este equipo fue mi pasión Y bueno lo seguiré haciendo A Querétaro No es el lugar en donde nací Pero sí Parte de mi corazón Ya es Querétaro Muchas gracias a toda la gente Y bueno Son momentos complicados Sentimientos encontrados Pero si pudiera yo Decir una sola palabra Sería gratitud Gratitud Para Para los contadores Nuestros máximos dirigentes Para la afición Y por supuesto Para los tres medios de comunicación Muchas gracias Ulises Bueno Juan Carlos Aranaz Gallos TV Igual agradecerte Todas tus atenciones Ya muchos años Agradecerte a nombre Mío y del medio Y bueno Que Más allá de que ya nos dijeron Que es un acuerdo De las dos partes Que es lo que te lleva A ti en lo particular Decidir tu Tu salida El hacerte un lado De Gallos Blancos Pues mira Te repito Jota Segres Por tus palabras Fue un acuerdo De unidad Siempre pensando Que es lo que me lleva Pensar que Que con esto El equipo puede mejorar Que el equipo puede reaccionar Que es un revulsivo Que los jugadores Merecen Porque han trabajado Fuertísimos Desde la temporada Del cuerpo técnico Merecen estar En otra posición Yo Que quiero Soy el número uno Que Que quiere que el equipo Esté bien Que El equipo se le den Los resultados Pero no es que corran No es que me vayan Con los problemas Con nada Tu me conoces Y hemos estado En situaciones Muy complicadas Tuvimos un descenso Tuvimos un ascenso Hemos estado En situaciones Pero por ahora Lo único Que buscamos Todos Es el bienestar Del club Que Que esto salga adelante ¿Qué? 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 ¿Qué?